Oh, humillación. ¿Has visto que hay viewers? ¿En serio? Ah. ¿Quién, quién? No sé. Los que no reconozcan su nombre son viewers. A ver, por ejemplo, yo no sé quién es este... Los que no reconozcan su nombre son viewers. Ah, verdad que había la mitad de viewers. Todos me suenan, todos me suenan. Ah, su madre, todos me suenan, gente. Mariblog, Mariblog. Mariblog es viewer, es viewer, es viewer. ¿La conoces tú? ¿La conoces? ¡Hijo de puta! No, 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 debe ser una random. Uy, uy, uy. Más. Con todo respeto, obviamente, no, pero respeto a los randoms. ¿Daddy? ¿Daddy? Así estamos, ¿no, pinche rata? Listo, güey, listo. Listo, chicos. Sácalo de tu vida. Eso va a tocar, ¿eh? ¿Qué suena que es eso? Fúnenlo, por irrespetuoso. Gracias por ver el video